Hola que tal mi gente, por aquí Dash in the Code Show Mi gente, continúan las tiraderas de las mujeres urbanas para Arcángel Y es que la cantante argentina Kazoo dice que no perdona a Arcángel por lo que dijo Antes de dejar el video, quiero expresar rápidamente No estoy de acuerdo con lo que están diciendo estas cantantes Ya que si Arcángel pidió disculpas porque todos somos humanos y podemos cometer errores Creo que deberían dejarlo ahí Creo que las chicas están llevando esto a otro nivel muy grande Para algo que no fue tampoco que Arcángel dijo algo que fuera de lo normal Si cometí un error al decir eso, pero no es para juzgarlo de esta manera Mi gente, esa es mi pequeña opinión, aquí te dejo con el video de Kazoo Lamentablemente, esta es una situación tan grave, es tan grave lo que se dijo Es tan grave que creo que las disculpas pedidas no serán aceptadas por una cuestión de muy poca seriedad Muy poca seriedad Yo, chicos, colaborar con este artista era mi sueño, mi sueño es que tengo 11 años, tengo 27 Pero no puedo No puedo, me corresponde mencionarme y mencionarme con todo el enojo que tengo y con toda la tristeza que tengo Basta, basta de pensar que tienen el derecho a elegir quién se merece ser respetada y quién no Basta de pensar que tienen algún tipo de derecho sobre nosotras Basta Basta de elegir quién es la mejor Y... Basta Entonces, lamentablemente, basta Basta de elegir quién es la mejor Y... Basta No se cague en la vida No se cague en la vida No arruinen su puta vida Aprendan Escuchen Escuchen lo que está pasando Dejen de decidir sobre nuestra moral Sobre nuestro cuerpo Sobre nuestro ¿Qué vamos a mostrar y qué no? Si ustedes no muestran el culo en el Instagram ¡Problema ustedes! Dejame mi cuerpo Mío Yo decido Yo decido Mis actitudes Yo las decido Tengan cuidado Empiecen a tener más cuidado Y esto sí es una amenaza Corta Basta Basta de elegir quién es la mejor